Si me ponían, me peleaba con todo el mundo. Te enojabas con mucho con lo de Riquelme siempre. Siempre en general. Porque te lo agredían a Riquelme. Qué pasión que tienes por Riquelme. Claro, Riquelme menos mal que no lo pusieron en el seleccionado. Pero es un gran jugador. Muy lento jugando. Mirta, yo estoy en... ¿Qué dijo? No lo escuché. Estoy en la Lucila del Mar. Sí. De vacaciones. Sí, sí, sí. Lugar... Hoy yo te describí la Lucila del Mar. Para tu sorpresa. Muy bien. Y todo el mundo me pregunta en la playa. Es la pregunta central. ¿Vuelve Riquelme? ¿Vuelve Román? Es un clamor popular. Clamor popular la vuelta de Riquelme. Pero Riquelme no va a volver porque no juega. Y además tiene un poquito de códigos. Mira, volvió Verón. Que no los tienen otros. Volvió Verón. Verón es una situación rara. Presidente del club y... Y es muy difícil para el entrenador. Lo puso en una situación comprometida. Pobre Vivas. Es difícil sacar al presidente del equipo. Y bueno, pero se saca un gusto realmente.